Bendiciones, Gloria al Señor, que bendición poder estar con ustedes en vivo en esta preciosa tarde, Gloria a Dios, para desatar esta palabra, Gloria a Jesús, bendiciones, bendiciones, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya. Aleluya, Gloria a Dios, Gloria a Dios, bendiciones, 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 bend Buenas bendiciones. Aleluya. Viergo, Dios te bendiga. Aleluya. Bendiciones. Aleluya. María, bendiciones. Rosa, Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones para todos. Esta preciosa tarde. Lili, Dios te bendiga. Esta palabra yo sé que lo pueden decir. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones para Luciana. Para Marianela. Gloria al Señor. Are you Lord God? Oh my. Bendiciones para Estelín. Estelín Rafaela. Bendiciones para Iraima. Bendiciones para Nadia. Nadia, Dios te bendiga, mi amor. Bendiciones para Etelvina. Para María Leiva. Bendiciones allá en Argentina. Gloria al Señor. Alabados sean Dios. Aleluya. Oh, tú eres santo, Señor. Vamos, díselo. Tú eres santo. You are holy. Are you Lord God? Bendiciones para Wendy. Ella dice saludos desde El Salvador. Aleluya. Qué bendición. Francisca, bendiciones. Francisca Galván. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Qué lindo es ser Señor. Y vamos a empezar con esta palabra poderosa que Dios tiene para nosotros. Y esta palabra es una palabra de confirmación para alguien. Para alguien en esta tarde que está pidiendo la dirección al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo quiero ir al libro de Mateo. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a bajarlo así para no tener que gritar. Ahora sí. Vamos a ir al libro de San Mateo. San Mateo. San Mateo capítulo 2, verso 13 al 16. Vamos a ir. Gloria al Señor. Y yo voy a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios en esta poderosa tarde. Gloria a Jesús. Pero quiero orar primero. Quiero orar antes de soltar la palabra que Dios puso en mi corazón. Padre, gracias Señor por cada uno de los que está conectado, de los que va a recibir esta palabra. Vengo declarando Dios mío en esta hora que tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Vas a hablar a nuestras vidas a través de este mensaje. Padre, gracias. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu amor, por tu bendición. Por tu gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias por lo que vas a hacer en esta tarde a través de esta palabra, a través de esta transmisión. Señor, yo declaro corazones preparados para poder recibir la palabra que tú tienes para ellos en esta tarde, mi Dios. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, a tu reprendo toda interferencia, todo aquello que quieras interferir en que tú puedas recibir lo que Dios te quiere impartir en esta poderosa tarde. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, vengo atando todo espíritu que se mueve en los aires, toda malicia, toda obra del diablo. Se quema en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que se levanta en contra de la unción que Dios ha puesto sobre tu vida, ahora es quemado. En el nombre de Jesús se quema, cae por tierra, es desecho. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que se levanta contra el plan y el propósito de Dios para tu vida, ahora es que el nombre de Jesús lo declaramos inoperante, declaramos que no prosperan sus obras, que son detenidos en el nombre de Jesús de Nazaret, que son, aleluya, atados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que tú avanzas, que tú te extiendes, aleluya, hacia aquello que Dios quiere que tú hagas en este 2021. Que tú te levantas, aleluya, y que aunque en el mundo y en las naciones haya tinieblas, la Biblia lo dice claramente, En el mundo, gloria al Señor, en las naciones habrá tinieblas, mas sobre ti amanecerá Jehová. Eso es lo que dice Dios. En las naciones habrá oscuridad y habrá tinieblas. Van a estar pasando muchas cosas. Pero a pesar de que pasen esas cosas, Dios te está llamando a ti a entender que sobre ti amanecerá Jehová. O sea, que para ti, para ti hay algo bueno. Aunque en el mundo estén pasando tantas cosas, para ti será diferente, dice la palabra de Dios. Que sobre ti amanecerá su gloria, sobre ti será visto su poder. Amén, gloria al Señor. Tú vas a poder resplandecer en medio de todo lo que esté pasando, todo el revolucionario que esté pasando en el mundo. Amén, gloria al Señor. Así que yo lo creo, yo lo creo. Yo creo que aunque para el mundo han estado sucediendo cosas malas, para mí amanecerá Jehová. Y en mi vida será vista su gloria. Yo no sé si tú lo crees. Yo no sé si tú eres de los que creen que este año viene de mal en peor. Bueno, si viene de mal en peor, vendrá para los impíos. Si viene de mal en peor, vendrá para algunos. Pero para mí, en mi fe, yo estoy creyendo y decretando y declarando y creyéndole a Dios que sobre mí amanecerá su gloria. Oh, gloria al nombre de Jesús. Así que tú tienes que creerle al Señor que sobre ti amanecerá su gloria. Que tú vas a recibir la visitación de Dios. Aunque en las naciones haya tinieblas. Aunque haya oscuridad. Oh, gloria al Señor. El Espíritu Santo de Dios quiere resplandecer en medio de la oscuridad. Es más, no hay un sitio donde al Espíritu Santo le gusta mejor moverse que en sitios donde hay desorden. Donde hay oscuridad. Gloria al Señor. Porque la palabra de Dios dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué dice? Que la tierra estaba desordenada. Estaba vacía. Gloria al Señor. Y Dios quiere usarte a ti. Usarte unción. Con la unción que ha puesto en ti. Aleluya. Para poner orden en ese caos. Oh, el Espíritu Santo le gusta moverse en esos lugares. Donde hay tinieblas. Donde hay un desorden. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que que los desórdenes y la oscuridad no te asusten. Porque en ti vive el poder del Espíritu Santo. Aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos y que hace milagros todavía. Amén. Gloria al Señor. Porque Él sigue haciendo milagros. Él sigue haciendo milagros hoy así como los hizo antes. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que a mí no me asusta la pandemia. A mí no me asusta nada de lo que pueda venir en el mundo. Yo no tengo que ver con eso. Si me toca pasar un proceso, lo paso. A mí me tocó pasar por el proceso. A mí a mi familia me tocó pasar por el proceso de que mataron a un sobrino mío. Que mi mamá lo crío. ¿Ves? Para mi mamá era como un hijo. Me tocó pasar por ese proceso a mí y a mi familia. Mi hermano le dio coronavirus. Me tocó pasar por ese proceso. Pero aún así a mí no me intimida lo que pase en este mundo. Porque sobre mí amanecerá Jehová. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Sobre mí será vista su gloria. Yo he de cumplir con el plan y el propósito que Dios estableció para mi vida. Por encima de lo que sucede en mi familia. Por encima de lo que sucede en este mundo. Por encima de lo que pase en las naciones. Es que la gente tiene que entender. Que tienes que seguir caminando. Sin importar que en tu casa se mueran dos o tres. Aleluya. Que tú tienes que seguir caminando. Sin importar que en tu casa tú tengas que pasar por un proceso de muerte. Que tengas que pasar por lo que sea. Tienes que seguir caminando. Y tienes que seguir dándole la gloria al Señor. Y tienes que seguir creyendo que sobre ti amanecerá Jehová. Oh, gloria al Señor. Porque es muy lindo. Creerle a Dios que en ti amanecerá Jehová. Cuando en tu vida no está pasando nada. Cuando en tu vida todo está bien. Pero no es tan lindo creerle a Dios. Cuando tú lo que estás viendo. Aleluya. Que en el mundo lo que se está moviendo. Es muerte. Mortandad. Aleluya. Gloria al Señor. No es tan lindo creerle a Dios. Cuando tú no ves nada. No es tan lindo creerle al Señor. Cuando lo que tú estás viendo es lo contrario en las naciones. No es tan lindo creerle al Señor que Él te va a llevar a las naciones. Y que tú vas a ser utilizado en estos últimos tiempos. Para ir a diferentes naciones. A impartir y a romper como brecha. A romper como lanza. Contunción apostólica y profética. Cuando en el mundo están cerrando los países. Oh gloria al Señor. No es tan lindo creerle al Señor. Cuando tú estás viendo que están cerrando aquí. Están cerrando allí. Y van a cerrar España. Y van a cerrar Estados Unidos. Y República Dominicana lo están cerrando. No es tan lindo creerle al Señor una palabra. En estas circunstancias. Oh pero gloria al Señor. ¿Dónde está la gente que no vive por vista? ¿Dónde está la gente que no vive por vista? Que vive por fe. ¿Dónde está la gente que vive por fe? Porque en estos tiempos. Es cuando más tú tienes que vivir por fe. Y hay alguien que Dios le dice en esta poderosa tarde. Si los pajaritos. Si las aves. Gloria al nombre de Jesús. Yo las alimento. Aleluya. Si las aves yo las alimento. Las aves no siembran. No ciegan. No hilan. No trabajan. No hacen nada. Y yo el Padre. El Padre Celestial. Las alimento. ¿Cómo yo no voy a tener cuidado de ti? ¿Cuánto más vales tú? Que un ave. Que una simple ave. Una simple ave. Que lo único que está ahí es. Simplemente para maravolar. No es para ningún propósito poderoso y específico. Como el que Dios tiene contigo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. O sea que tú tienes que ser por obligación más valiosa. Porque tú eres la imagen y la semejanza. Y eso es lo que le duele al diablo. Que tú seas la imagen y la semejanza del Dios Todopoderoso. Que a ti. Aleluya. Aunque te hizo un poco menor que los ángeles. Te coronó de gloria y de honra. Eso es lo que le duele a los demonios. Oh, gloria al Señor. Es por eso que el ángel. El ángel este. Se envidió. Aleluya. Porque cómo puede ser posible. Que alguien que fue hecho. Un poco menor que los ángeles. Se ha coronado de tanta gloria. Y de tanto poder. Alabado sea el Señor. Cómo puede ser posible. Que Dios comparta su poder contigo y conmigo. Oh, aleluya. Él compartió su poder contigo y conmigo. Es más. Él se fue más allá. Y dijo. Cosas mayores que las que yo hago. Son las que ustedes van a hacer. Porque yo voy al Padre. Porque ustedes tienen y portan el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Que son cosas mayores. Y ahí es donde está el asunto. Y sabes cuando es que la gente pierde la perspectiva. Es cuando. Cuando permiten que Satanás le robe la identidad. Cuando tú sabes a qué Dios te llamó. Cuando tú sabes quién eres tú en Dios. No hay diablo. No hay comentario. No hay persona. No hay nada. Que pueda a ti. Desviarte de lo que tú sabes que tú eres. Porque a mí nadie me tiene que confirmar quién yo soy. Porque yo por eso tengo una relación con el Padre. Aleluya. Yo sé. Yo sé cuál es mi llamado. Yo sé a qué yo estoy llamada. Yo sé qué tengo que hacer. Ahora. Tú sabes qué tienes que hacer. Ahora. Tú sabes quién eres tú. O el diablo te robó la identidad. Porque la gente falta de identidad. Es aquella que se va al mundo. Porque no ha tenido. No ha encontrado su identidad en Dios. No sabe. Aleluya. Quién es en el Señor. Alabado sea el Cordero de Dios. Y la gente que no sabe quién es en el Señor. Es la que se deja mover por comentarios de otros. Es la gente que empieza a dudar de quién es. Porque fulanito dijo y porque fulanita dijo. Tú más que nunca hoy tienes que pararte firme en saber quién tú eres en Dios. Qué es lo que Dios te llamó a ti a hacer. Cuál es la tarea que tú tienes que desempeñar. ¿Qué dijo un apóstol? Un apóstol de la Biblia. Dijo. He terminado mi carrera. He cumplido mi ministerio. Aleluya. ¿Qué es lo que tú vas a decir? Porque cuando la gente está falta de identidad. No sabe ni para dónde va. Tú me entiendes. Es que tú tienes. Eres tú el que tienes que saber. Para dónde tú vas. No es fulano ni fulanita. Quien tiene que saber cuál es la misión que Dios dio para tu vida. Eres tú. Para que entonces puedan decir como dijo el apóstol. Al final de tu vida. He cumplido mi carrera. He cumplido mi ministerio. He hecho lo que tú dijiste que yo tengo que hacer. Porque el problema es que entonces tú te detienes por lo que dijo fulano. Tú te detienes por lo que dijo aquella. Por lo que aquella te miró. No, aquella no va a dar cuenta por el ministerio que Dios te dio. Fulano no va a dar cuenta por el ministerio. Ni el don, ni el llamado que Dios te hizo. Por lo tanto, este es un año para que tú te levantes. Y aunque haya oscuridad en las naciones. En ti puedas realmente resplandecer esa luz. Puedas resplandecer verdaderamente esa gloria de Dios. Que amanezca en ti. La gloria de Dios. Aleluya. Hay cosas que tú vas a tener que desenfocarte de eso para poner al Espíritu Santo de Dios primero en tu vida. Porque el problema es que el diablo usa cualquier otra cosa. Ya sea a tus hijos, a tu esposo, a tu trabajo. Lo que sea, él lo usa para que eso esté primero en tu vida que el Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a entristecerte por todas las cosas. Cuando tú empiezas a dejar que una situación en tu vida te cause la depresión. Te cause que tú no puedas seguir en el camino que Dios te llamó. Oye, ve porque tú no estás poniendo al Espíritu Santo de Dios primero en tu vida. Olvídate de lo demás. Este es un año para que tú agarres al Espíritu Santo de la mano. Aleluya. Él te tiene agarrada a ti. Pero este es el momento en el que tú lo agarres a Él. Gloria al Señor. Y lo pongas primero. Que cada vez que tú tengas que discutir con alguien. Tú digas no. Olvídate de eso. Que piensen lo que quieran. Si ellos quieren pensar que tienen la razón, pues amén. Yo estoy agarrada con el Espíritu Santo y no estoy para eso. Punto. Aleluya. Este es el año donde tú tienes que agarrar al Espíritu Santo. O te lo digo, aleluya. Te lo digo, este es el año en el que tú tienes que agarrar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ha agarrado a ti. Él es el que te agarra. Él es el que te consuela. Él es el que te levanta. Pero en este tiempo tú vas a tener que tomarle la mano tú a Él. Gloria al Señor. Porque dice el Señor, se acabaron las niñerías. Se acabaron las niñerías. Quiero madurez. Quiero madurez. Quiero madurez. Quiero que tú seas que agarres la mano del Espíritu Santo. Que no sea todo el tiempo el Espíritu Santo quien te tenga que agarrar a ti. Es que tú lo agarres a Él también. Oh, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Y eso no era lo que yo iba a hablar aquí. Gloria al Señor. Pero el Espíritu Santo sabe lo que Él quiere ministrar. Ahora, aparte de esto que te estoy diciendo, quiero ya empezar. Ahora sí empezar. Gloria. Aunque ya empecé. Aleluya. Mira. Y lo único que el Señor te quiere decir a ti es que, solo vete. Es el mismo, es lo mismo tema, yo estoy en lo mismo. Realmente, realmente, el Espíritu Santo me tiene en lo mismo. En lo mismo, en verdad, alineada con el tema que, como tú vas a estar agarrada con el Espíritu Santo, tú vas a tener que evitar ciertas cosas. Y solo irte. El tema es, solo vete. Tú vas a tener que no enfrentar ciertas cosas. Hay cosas que tú no las tienes que enfrentar. Hay cosas que te van a lanzar que tú no las tienes que enfrentar. Que tú solamente tienes que moverte de lugar. Solamente tienes que irte. Amén. Gloria al Señor. Mira, y vamos a leer. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice aquí. Aleluya. Dice que, Después que partieron ellos, He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta Oseas. Si ustedes recuerdan en Oseas 11.1, dijo el Señor, ¿qué dijo? Dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Aleluya. Y mira, lo que está pasando aquí es bien profético. En esta, en esta, en esta, en esta partecita que yo acabo de leer. Dios ya sabía lo que venía. Y hay cosas que Dios te va a mostrar. Pero hay cosas que Dios te va a mostrar no es para que tú las enfrentes, sino para que salgas de allí. Sí, porque a veces nosotros queremos enfrentarlo todo. Que todo lo que nos lanza nosotros queremos devolver para atrás. No. En este año tú vas a tener que irte a otro lado y no enfrentar a Herodes. No. No lo vas a tener que enfrentar. Solamente tienes que salir de allí y irte a otro lugar donde yo te voy a llevar. Y no vas a salir de allá hasta que yo te llame, hasta que yo te mande a llamar. Gloria al Señor. Hay gente que todo lo que le lanzan ellos lo quieren enfrentar. No, Dios sabe cuando tú tienes que enfrentar una batalla o no. Hay cosas que tú vas a tener que aprender a ignorarlas. Porque tú te has metido en muchos problemas por estar enfrentando todo lo que se te viene. Todo lo que se te viene tú lo quieres enfrentar y tú te quieres defender y tú quieres hacer. No, no, no. Dios te está diciendo en esta poderosa tarde que no. Solo vete. Solo vete. José tuvo este sueño. Dios le reveló. Y él hizo lo que él tenía que hacer. Él no se puso a pelear con Herodes. Él no se puso a querer. No, pero Señor, si este es el hijo tuyo, ¿cómo es posible que el rey lo va a matar? ¿Cómo es esto? No, no, no. Hay cosas que tú no puedes cuestionar. Pero en este año no es tiempo de cuestionar. Dice el Señor, no es tiempo de cuestionarme las cosas. Es tiempo de quedarte calladita. De quedarte en silencio. De irte a donde yo te estoy diciendo que te vayas y quedarte allá hasta que yo te mande a llamar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. No quiero que armes un revolú. No quiero que comiences a discutir. No quiero nada de eso. Te quiero agarrar de la mano del Espíritu Santo. José siguió la instrucción. Y hay instrucciones que el Espíritu Santo de Dios te va a dar a ti en este año. Que tú vas a necesitar un oído afinado. Que vas a necesitar de tu don profético. Aleluya. Porque hay cosas que Dios te va a evitar. Dios te va a sacar de lugares. Para que tú no tengas que vivir ciertas cosas que van a suceder en esos lugares. Entiende. Dios te va a sacar primero. Porque Él no quiere que tú enfrentes lo que se viene. Porque no es tiempo de tú enfrentar cosas. Es tiempo de tú crecer tranquilo junto a María y junto a José. No es tiempo de tú enfrentar ni a Herodes, ni a los religiosos, ni a nadie. Es tiempo de tú vivir tus etapas. Es tiempo de tú vivir tus etapas hasta que llegue el tiempo en el que Dios estableció. Para llamarte y que tú entonces puedas ejercer lo que Dios te está llamando. A ver, gloria al Señor para lo que naciste. Para lo que naciste. De la gloria a Dios. Jesús en ese momento, Él no tenía que enfrentar a Herodes. Solamente Dios dio la orden, sal y ven. Vete a tal lugar. Da sí. A ver. También, el Señor me hablaba en Juan capítulo 8, verso 59. En cuanto a esto, de que no todas las cosas lo debemos enfrentar. Vamos a ir al libro, al libro de Juan. El libro de Juan dice así, en el capítulo 8, verso 59. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por el medio de ellos, se fue. Oh, gloria al Señor. Yo necesito que tú entiendas que en solamente irte hay poder. El solo tú irte e ignorar eso, hay poder. Porque hay veces que tú no puedes ponerte con la gente. Hay veces que tú tienes que dejar la gente tranquila. Hay veces que tú solamente te tienes que ir. Que la victoria está en irte. Da sed. No está en ponerte a pelear con ellos. Ni en querer que ellos te acepten a la mala. No. No. Es irte y punto. Esa es la salida para alguien. Sal. Vete. Da sed. Yo estoy evitándote cosas. Sal de ahí. Quiero que te vayas. Esa es la palabra profética para alguien. Oh, gloria al Señor. Ahí ellos querían apedrear a Jesús. ¿Qué hizo el Señor? El Señor podía llamar un montón de ángeles para que lo defendieran. Es más, el Señor podía hacer un milagro allí mismo. Ay. Sorry. Es que yo tengo una gripe feísima. Ahora es que me estoy recuperando. Pero aún así estoy aquí dando la palabra. Aleluya. Mira. Jesús. ¿Por qué Jesús se escondió? Siendo el que tiene todo el poder. Yo digo, señores, que esto es tremendo. Aleluya. Cuando se levantó Herodes, que quería matarlo. Cuando era bebé, Dios le dijo, sal, sal. Váyanse de ahí. Dejen a Herodes quieto, que yo soy el que voy a frenar con él. Aleluya. Yo soy el que le voy a mandar el ángel. Aleluya. Para que él vea que lo que. Para que él vea que. Que quién es él. Aleluya. Que él no es Dios. Hay veces que nosotros tenemos que permitir que sea Dios el que haga las cosas. Tenemos que permitir que Dios sea el que se mueva. Tenemos que permitir que Dios sea el que haga lo que quiera hacer con esas cosas que están viniendo en contra de nuestra vida. Jesús, pudiendo llamar a sus ángeles, pudiendo hacer un milagro poderoso para que todo el mundo vea que él es el hijo de Dios. Él no lo hizo. Hay veces que tú no tienes que, tú no tienes que estarle demostrando a nadie a quién tú eres. No, no, no. Tú tienes que perder el tiempo en eso. Jesús, el que tenga revelación va a entender quién eres tú por el espíritu. Ya sé. Tú no tienes que estar, no, 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 no. Nada de eso. Jesús se escondió. Pudiendo demostrarle a ellos quién era él. A veces que tú puedes demostrar, a veces que tú puedes hacer algo. Pero Dios está mirándote. Es como por ejemplo, cuando Dios puso la vida de Saúl en manos de David. Dios estaba examinando el corazón de David. Y hay veces que Dios te va a poner en esas posiciones. Que va a permitir que en una situación en la que tú puedas hacer algo, para ver qué tú vas a hacer. Porque Dios en este tiempo quiere madurez. Tú sabes que el que David no le quitara la vida a Saúl, eso era madurez. Madurez espiritual. Madurez espiritual, lo que David tenía. David entendía que no podía, que aunque ese hombre estaba mal delante de Dios, él no podía tirarle una piedra. Porque era el hombre que una vez Dios había ungido. Pero la gente en estos tiempos son tan, pero tan falta de respeto. Que no entienden lo que es que Dios haya ungido un hombre. Y tú sabes qué. Eso denota una inmadurez espiritual tremenda. Y Dios está buscando en ti madurez en este tiempo. Dios quiere que la gente crezca. Que la gente deje la ñoñería. Que la gente haga lo que tiene que hacer. Que la gente ya deje de que sea el Espíritu Santo quien lo tenga que estar empujando. Aleluya. Si no, que sea usted el que le agarre la mano al Espíritu Santo. Y usted esté listo y preparado. Espíritu Santo, nos fuimos. Vámonos. Aleluya. Así es que usted tiene que estar. Ready. 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 Listo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué dice? Que Jesús se escondió. Y salió del templo. Se fue de esa iglesia. Se fue de ahí. Aleluya. Se fue por otro lado. Es más, hubo un lugar donde Dios le dijo al apóstol que no entrara. El apóstol quería ir a una ciudad. Creo que fue el apóstol Pablo. Y Dios le dijo que no fuera a esa ciudad. Hay cosas que aparentemente parecen de Dios, pero no son de Dios. Y Dios te va a decir a ti que no y tú no vas a entender. Pero tienes que seguir la instrucción. Hay gente que tiene que activar su oído espiritual en este 2021. Hay gente que tiene que activar su don profético en este 2021. Para que puedas seguir la instrucción de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué dice aquí? Que Él atravesó por el medio de ellos. O sea, hay veces que Dios no te va a quitar a los que te están hostigando. A los que te están hostigando y ultrajando, Dios no te los va a quitar. Dios no los va a matar. Dios no te los va a quitar del medio. Tú vas a tener que atravesar por el medio de ellos. Tú vas a tener que ser una lanza y abrirte brecha. Por en medio de los que no quieren tu ministerio. Por en medio de los que no creen en ti. De los que no creen lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Amén. De los que no creen en la unción que Dios ha puesto en ti. Tú vas a tener que abrirte brecha y ser una lanza. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. ¿Dónde está la gente que está entendiendo este mensaje? ¿Dónde está la gente que está entendiendo este mensaje? Y por eso Dios no te queda a ti con niñerías. Porque es que tú vas a tener que abrirte brecha. Tú vas a tener que atravesar por el medio de ellos. Sí. Vas a tener que atravesar por el medio de ellos. E irte a donde sí te quieran. E irte con aquellos que sí creen en la unción que tú tienes. E irte a donde aquellos que Dios te ha asignado. Porque Dios te va a asignar un grupo. Dios te va a asignar un grupo. Porque si Él no te fuera a asignar a nadie. Él no te hubiera ungido y Él no te hubiera llamado. Oh, gloria al Señor. Si Él te ungió y te llamó. Es porque hay un grupo que Él necesita que tú levantes. Es porque hay un grupo que Él va a entregar en tu mano. El mismo Jesús. El mismo Jesús. Dios, Dios el Padre, le entregó a Él en sus manos. Aquellos que Jesús tenía que trabajar. ¿Verdad? Cuando Jesús estaba orando en el Monte de los Olivos. Él dijo, mira, yo no oro por todos. Sino por los que tú me distes. Alabanza. Por los que tú me distes. Por esos otros que yo estoy orando ahora. Por los que tú me distes. Por los que tú me entregaste. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, no creas que Dios te va a entregar a todos. Dios te va a entregar a una buena parte. Amén. Gloria al Señor. Pero no a todos. Porque ni a Jesús le entregaron a todos. A veces nosotros queremos que Dios nos entregue a todos. Dios no te va a entregar a todo el mundo. Dios te va a entregar a algunos. Que ya Él escogió. Para que sean levantados. Para que sean instruidos. Para que sean formados. Por la unción tuya. Por tú. Por tu ministerio. Por lo que Dios ha puesto en ti. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, esta fue la palabra que el Señor me dio. Solo vete. Sal fuera. Sal. Vete. Vete. Sal por en medio de ellos. Atraviesalos. Dios no los va a matar ni los va a quitar. Alabado sea el Señor. Tú vas a tener que atravesar. Por en medio de ellos. Amén. Así que. Solo vete. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Y comparte esta palabra con alguien. Yo sé que. Esta palabra es para alguien. Amén. Yo sé que Dios. Está haciendo una obra poderosa. Sé que Dios. Está. Levantando gente en las naciones. Con una opción poderosa. Aleluya. Yo sé que este mensaje. Era para ti. Aleluya. Esta es la gente que dice amén. Este mensaje era para ti. Ahora yo te quiero preguntar. Este mensaje. Era para ti. Aleluya. Gloria al Señor. Padre gracias Señor. Bendigo a cada uno de los que recibió esta palabra. De los que la atesoró en su corazón. De aquellos Señor. Que tú me has asignado. De aquellos que tú Señor has puesto en mi mano. Señor amado. Te doy gracias por ellos. Bendigo sus vidas. Declaro. Aleluya. Bendición y abundancia sobre ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha bien. Medita en la palabra del Señor. Día y noche. Amén. Para que cuides de hacer. De hacer. Lo que Él nos está mandando hacer. Amén. Gloria al Señor. Señor. Porque esto. No es para los oidores. Sino para los hacedores. Y hacer. Es hacer. ¿Verdad? No es aparentar. Porque aparentar es aparentar. Y hacer. Es hacer. ¿Verdad? Gloria al Señor. Entonces. Tenemos que hacer. No aparentar. Que estamos haciendo. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Tú no tienes que parecer cristiano. Solamente tienes que ser cristiano. Amén. Gloria al Señor. Te bendigo en esta hora. Y declaro. Mira. Lo mejor en este año. Para toda esa gente. Que tiene el don profético. Regístrate conmigo. A la Universidad Profética Internacional. Son nueve meses de clases. Donde Dios va a estar. Formando el profeta. Que hay en ti. Amén. Entra. www.universidadprofetica.com Amén. Gloria al Señor. Para la gente que quiere. Entrenarse en la guerra espiritual. También puede entrar a la Universidad Profética Internacional. Para tomar el diplomado. En el ministerio de liberación. Y guerra espiritual. Dios te quiere usar. En las naciones habrá oscuridad. Pero sobre ti amanecerá Jehová. Amén.